Alerta en C5N, el juez federal Sebastián Ramos elevó a juicio oral al perito David Cohen por falso testimonio agravado. Con más información, Vanessa Petrillo. Vanessa, buenas tardes, feliz año. Gracias, feliz año. Bueno, es una decisión muy importante que adoptó el juez Sebastián Ramos de enviar a juicio oral finalmente al perito David Cohen. David Cohen es quien estuvo acusado por el delito de falso testimonio agravado a raíz de su famosa pericia, su intervención en la causa del gas natural licuado. Y es conocido porque justamente su informe, su pericia falsa, es la que llevó en su momento a ordenar la detención del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y quien era su mano derecha, Roberto Barata. Esto fue en la causa del gas natural licuado, una causa que llevó adelante el juez Claudio Bonadio, en la cual esta pericia había llevado al juez a ordenar estas detenciones. Después, con el correo del tiempo, se probó que esta pericia es falaz, que este informe pericial tiene conclusiones llenas de falsedades. Esto lo dice el juez Sebastián Ramos, quien considera que ya está absolutamente cerrado el caso y listo como para ser enviado a juicio oral y público. A ver, para el juez, la conducta de Cohen se encaminó a cometer un ilícito penal, dice parte de la declaración que ha trascendido, ¿no, Vanessa? Es contundente la resolución y toda la investigación que se llevó adelante. Se concluyó que el perito Cohen presentó un informe pericial que es falaz, que tiene conclusiones altas. Recordamos que hasta copió de sitios de internet en su momento conclusiones que son falsas. Las sacó de un sitio, el Rincón del Vago, y las plasmó en una pericia que en su momento había sido tenido en cuenta en la causa del gas natural licuado. Bueno, después de esta pericia, obviamente fue tintada de falsa, el perito fue procesado, la Cámara lo confirmó al procesamiento, y ahora el juez Ramos considera que es hora de mandarlo a juicio. Es un delito grave porque si las mentiras se cometen en una causa penal, el acusado puede llegar a tener un máximo de 10 años de prisión. Así que grave la figura, grave lo que por lo menos se ha aprobado hasta ahora sobre lo que hizo el perito Cohen. Ahora, bueno, restará el juicio de la acusación. Sí, Vanessa, la última. Sobre este punto, todavía no tiene fecha el comienzo del juicio oral, ¿no? No, no, no. Hoy lo que se conoce es lo que se llama el cierre de toda la instrucción de la causa y el envío a juicio oral y público. Viste que lleva toda una preparación la realización de un juicio. A veces pasan muchos meses, bueno, hay que sortear el tribunal y se prepara el juicio y después recién de las acciones preparatorias, de los actos preparatorios, recién ahí se pica una fecha para comenzar el juicio, para esto falta. Vanessa, muchas gracias. Hasta luego.